Y el embajador concurrente de Finlandia para el Ecuador, Mika Koskinen, presentó sus cartas credenciales al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño esta mañana. El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito. Por embajador concurrente se entiende que tiene representación en varios países de una determinada región. En este caso, la embajada de Finlandia está ubicada en Lima, Perú.